Una cumbia que hizo Jesús González allá en Pintones 27 Inicia con el carrito de los helados ¡Cumbia! Ahora la bautizamos Como la cumbia del pastel El panadero y el bombero ¡Oyelo bien! ¡Oye como dice que es sabroso! ¡Cumbia! ¡Que me voy! ¡Que me voy! ¡El carrito de los helados! ¡Cumbia! ¡Cumbia lo gusta el sonido de la voz! ¡La voz de Terciopelo! ¡Que gire! ¡Que gire! Que gire, que gire, que gire, que gire Ahora el ritmo Lo traigo yo Venga lo que me gusta de la cumbia Suérenlo la cumbia Willy González Todo la gente del Sur Carolina ¡Sí, señor! Todo la gente de la Chichuta Hace un chingo de frío allá de ese lado ¡Como le gusta el famoso Virali! Saliendo la rosa El virrey El migrante latino La cumbia del bombero El bombero Pasegas Así lo santizamos ¡Y el bombero! ¡Y el bombero! ¡Cumbia! ¡Mancho, mancho! ¡Vamos el famoso Poblanito! La de fuego en el 23 para Memor Alfonso De parte de Miriña Miraya El carrito de los cerrados ¡Mancho, mancho! ¡Que gire, que gire, que gire, que gire, que gire, que gire, que gire! ¡Sabroso! Ahora El sabor lo traigo yo Manchon, manchón, manchón Panamá, es... ¡Ahá! Y ahora ¿El qué? ¿El qué? ¡Bien! La cumbia del bombero Pasteles Desde ahora, así la bautizamos, sí señor Venga la cumbia Sabroso El sonidero y el bombero ¿A dónde me voy? ¡A Florida! ¡Ándale que bonito al fin, ¿eh? Sabroso Barrio de la mugre El famoso barrio mugre Oye, que ya se va ¡Agoniza! Para mi gemelo, Panchito Coltora de Florida que ya se está grabando, mira ¡Ajale! ¡Qué bonito, señoras y señores de siempre!